Más de 450 jugadores dan vida al Campeonato de Fútbol 7 Copa Municipalidad de Punta Arenas organizado por la Dirección de Desarrollo Comunitario del Municipio y que se enmarca en el programa Punta Arenas Vive el Verano y que se está jugando desde este jueves. Este es un campeonato que tiene nombre Copa y Lucha Municipalidad de Punta Arenas la finalidad es poder juntar a los jóvenes de Punta Arenas no solamente a los clubes deportivos sino a las escuelas y también las agrupaciones porque tengo una instancia de participación. Se entregaron las bases, hay unas bases de fútbol 7 para los grandes y fútbol 8 para los más pequeños. El fútbol femenino hizo lo suyo mientras los partidos masculinos se jugaban de manera simultánea. quienes más disfrutaron fueron los futbolistas de los más de 40 equipos que participan del torneo. Me parece más entretenido porque hay gente a veces que no se inscribe y las mujeres tienen más oportunidades de jugar igual que el hombre, mejor. Jugamos bien y no pudimos ganar este partido, pero empatamos. Entré hace cuatro semanas y es divertido porque es una nueva experiencia para nosotros. Entonces es bueno para todos. Está bueno y aprovecharlo, ya que es bueno. La Copa Municipalidad de Punta Arenas finaliza mañana, por lo que todos están invitados a ver los partidos en la cancha de la Liga Popular en Avenida Frey. ¡Suscríbete al canal!